Muy buenos días, muy buenos días Alternativo 1 ¿Estamos sintiéndonos? El Live Sound System Venido a la cumbia Aguante, preparo El Live Sound Sí y Y yo te quiero vivir en casa, pasa por mi casa, con nada, pasa, vamos en el aza Te pongo sin la voz, a ver tu piel me rara, te quiero que te sientan dorada Yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir Yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir Yo no voy a decir, 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 yo A la ciudad, a la ciudad, todos por acá. A la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, todos por acá, todos por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!